Como sabéis, aprobamos el 23 de julio de 2015 un pequeño plan de acuerdo que incluía toda la zona entre el Palacio del Conde Cheste y el antiguo Policlínico. Se han presentado varias alegaciones a este plan, se han recibido los informes positivos. Lo que hace fundamentalmente este plan no es legalizar nada. Por lo que se ha dicho estos días en la prensa, quiero que lo tengáis claro. No legaliza nada. Lo único que hace es establecer una ordenación del suelo en una zona enormemente conflictiva. Lo que puede habilitar este plan es la posible concesión de una licencia de primer uso posterior. Por sí mismo no legaliza nada, sino que lo único que hace es ordenar el suelo y dar la posibilidad de una posible legalización, tanto de ella como del uso del policlínico, como de dar vía libre de alguna manera al proyecto de las madres concesionistas, que también le daría vía libre con este plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!